Vamos a arrancar con esto, los juegos virales siguen dejando consecuencias entre los adolescentes y esta realidad ya nos alcanzó aquí en Puebla. Quien creía que era una fantasía, que era un rumor, que era pues algo que no sucedía, pues sí, sí sucede. Le digo, aquí, bueno, unos adolescentes, bueno, se intoxicaron con clonazepam en este pues reto viral que de verdad nadie debería hacer. Aquí los detalles. Tres estudiantes, varones y una mujer de entre 9 y 11 años de edad terminaron intoxicados tras ingerir pastillas de clonazepam en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal, Benemérito de las Américas, en la colonia Álamos Vista Hermosa, aquí en Puebla Capital. Los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles, cuando los estudiantes presentaron problemas de salud tras ingerir el medicamento. Tras lo ocurrido, los directivos del plantel dieron aviso a las autoridades, por lo que a la zona arribaron paramédicos quienes les brindaron los primeros auxilios. También acudieron al llamado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de resguardar la zona y tomar conocimiento de los hechos. Una de las estudiantes requirió ser trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica inmediata. Hasta el momento se sabe que los menores de edad habrían ingerido este medicamento controlado debido a un reto que se volvió viral en redes sociales. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública Estatal confirmó la situación y señaló que llevarán a cabo acciones de concientización para evitar que este tipo de situaciones se repitan al interior de los planteles educativos de Puebla. Para las noticias, NMAS, Franco Arteaga. Y en un tema que sin duda va relacionado, las fiestas clandestinas, bueno, muy populares durante la pandemia de COVID-19, llegaron para quedarse. En estas fiestas, usted lo sabe, circula de manera libre, sin restricciones, el alcohol y muchas drogas entre los jóvenes. Ya se clausuró una en el barrio Santiago. Estaban ahí 400 jóvenes. Vea usted. Aunque la pandemia de COVID-19 ha dado una tregua, pareciera que realizar fiestas clandestinas se quedó entre las actividades favoritas de los poblanos, en especial de la población más joven. El Área de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla ha detectado estas reuniones y ha procedido a cancelarlas. La más reciente ocurrió en el barrio de Santiago. Sobre 400 jóvenes en la casa habitación, esa fiesta tenía menores de edad, literalmente había alcohol. El dueño me insiste que se va a amparar porque es su casa, pues adelante, no tengo ningún problema, pero tenemos la comprobación de que el señor estaba vendiendo alcohol y también cobraron un cover. Al hacer eso, literalmente ya es un evento público. Aunado a ello, la venta de bebidas embriagantes en las cocheras de las casas no se ha logrado inhibir. Pues lamentablemente, por acá sí razonan micheladas y por acá te abren tres, pero al final de cuentas hemos ido haciendo un esfuerzo y ahí está el resultado. O sea, cada ocho días, entre semana, hemos tenido estas verificaciones en los lugares donde nos los van reportando. El titular de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, señaló que se preparan para la temporada de Semana Santa, donde se comercializan estos productos, mismo que no se permitirá. Le puedo adelantar, literalmente, que tendremos vigilancia estricta en la zona del Calvario, como año con año. Ya tuvimos una reunión con la gente de Romero Vargas, que es el lugar más complicado. Vamos a hacer un esfuerzo, en verdad, para que precisamente las cocheras no sean abiertas para la venta de alcohol y que también nuestros compañeros de vía pública estarán haciendo lo propio con las cajuelas de los coches que venden precisamente cervezas, micheladas y cosas de esta naturaleza en el recorrido del Viacrucis, en la zona de Romero Vargas. Lo anterior al participar en la jornada de limpieza en la colonia Satélite Magisterial, donde se retiraron desde vegetación hasta anuncios luminosos. Con imágenes de Miguel Sánchez, reportó para las noticias Enemás, Maribel Espinosa. Y una lamentable noticia este día. Una persona de la tercera edad en el municipio de Chautempan, allá en Tlaxcala, perdió la vida al caer del segundo piso. Al parecer, se tropezó y cayó al vacío. Pasado el mediodía de este miércoles, autoridades de emergencias de Chautempan, en Tlaxcala, recibieron el reporte de la caída desde el segundo piso de una vivienda de un hombre de la tercera edad. Tras la caída, murió de manera instantánea por el fuerte golpe. El trágico hecho se registró en un domicilio marcado con el número 5 de la calle Aguascalientes de la colonia El Alto, en donde policías municipales y personal de socorro fueron los primeros respondientes. Se trató de un hombre de alrededor de 76 años, quien habría tropezado y cayó al vacío, por lo que su cuerpo quedó tendido en el patio y sus familiares de inmediato pidieron ayuda. Debido a que se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales, fue necesario dar parte al Ministerio Público y acordonar la zona. Minutos más tarde, personal del Servicio Médico Forense llegó al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Ahora le presento la historia de este joven, un joven originario de Izúcar de Matamoros, que se convirtió en el segundo donador multiorgánico del Estado de Puebla en lo que va del año. Su lamentable, su trágica muerte sirvió para salvar vidas. Hoy fue despedido. Juan Pablo, un joven de 15 años de edad, originario del municipio de Izúcar de Matamoros, se convirtió en el segundo donador multiorgánico en Puebla tras fallecer el fin de semana en un accidente vial. La noche de este martes, familiares, amigos, compañeros escolares y bikers recibieron sus restos en la entrada del municipio, llevándolo en recorrido por el centro de la ciudad y las principales calles con globos blancos, flores, porras y aplausos. En vida, el joven deseaba donar sus órganos y su madre y familia respetaron su última voluntad. Tuvo la voluntad de donar sus órganos y se le dio vida a cuatro personas. Él en vida me había comentado que él quería ser donante de órganos. Por esa razón se cumplió su última voluntad. Corazón, hígado, corneas, nada más, porque ya no pudieron rescatarse sus riñones. Lo que más se busca es un corazón y mi hijo tuvo la fortuna de poderle dar vida a otra persona. ¡Venidos! ¡Venidos! Para sus compañeros, su muerte les tomó por sorpresa. Sin embargo, les dejó una gran lección. Una persona muy humilde, era un chico realmente maravilloso y se le recordará cómo fue él. La verdad se le extraña mucho porque él siempre fue una persona increíble con todos. No debemos de ser imprudentes, tenemos que usar nuestro casco, no arrebasar por derecha. Lo hemos venido diciendo en el club, siempre por izquierda, y pues que le debemos de echar ganas a la vida que Juan Pablo fue un héroe sin capa porque se le enseñó muchas cosas. Claro, pues ya que del diario vemos accidentes en moto. Los profesores de Juan hacen un llamado a la reflexión, ya que si más personas donaran, la lista de espera sería más corta. Un chico deportista y altruista por su labor que estaba haciendo en la escuela. Sí, practicaba básquet y en la escuela últimamente se unió a la campaña para recolectar tapitas para los niños con cáncer. Cremesadora porque nadie le esperaba y mucho menos que estuviera este final. Pero nos ha dado una gran lección de vida de la cual debemos de aprender porque no todos estamos preparados para hacer la donación de órganos. Pues hacer reflexión y seguir el ejemplo que Juan Pablo nos deja porque él ya dio vida a otras personas que estaban en fila esperando un órgano. Gracias a la noble acción de Juan Pablo, hoy cuatro personas tendrán vida después de su muerte. Miriam Hernández, N+. Y en otra información, Puebla se ubica en el lugar número 13 con respecto a muertes maternas. Pese a que las estadísticas se mantienen en comparación con el año pasado. Hay que estar muy atentos con este problema de salud pública. El estado de Puebla se ubica a nivel nacional en el décimo tercer lugar con más muertes maternas al registrar ocho casos en lo que va del 2023. Sin embargo, no hay que confiarse, pues en cualquier momento puede cambiar la salud de la mujer. Según datos de la Secretaría de Salud Federal, este indicador no ha mostrado variación en la entidad poblana, pues en los primeros tres meses del 2022 también se reportaron ocho decesos de mujeres por causas relacionadas con el embarazo. No, pues es horrible. No te digo más porque lloro. Pues no, creo que hace falta demasiada cultura en ese ámbito de la salud y, bueno, creo que también tiene mucho que ver los, ¿cómo se llaman? Los seguros sociales que tienen cada una de estas personas. Las ocho muertes maternas del 2023 registradas en Puebla representan el 6.9% de las sucedidas a nivel nacional, que son 116, y la entidad únicamente es superada por Chiapas con 12 casos, así como por Jalisco y el Estado de México con nueve cada uno. Las principales causas de defunción son la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva, así como el aborto. Reportó para las noticias N+. Ana Celia Lara. Después de Noticieros Televisa nos convertimos en N+. Hoy llegamos al año uno de esta transformación, evolucionamos para estar más cerca de ti, llevándote la información que necesitas en donde estés. El número uno, N+. ¿Cómo se mide un año? Con un cambio. Con más contenidos. Con nuevas maneras de estar informado. Ha aprendido a dibujar artefactos de guerra, misiles. Es parte de la nueva normalidad. Con más voces diversas. Con más historias que vale la pena compartir. Si no ganas, ¿no te ven? Hacer algo que ni un ser humano experimentado antes. Con los temas que te importan. Con el tiempo que compartimos. Tenemos una sorpresa. Shakira. Esta es la mañanera. Operación de fake news. ¿Qué le digo? Y lo único que escuchan es el truco. Premios nacionales e internacionales. Somos más noticieros, más contenido original. Más para estar informado. El número uno, año uno, N+. Oye, Leti, pues concluyó, por supuesto, el tianguis turístico 2023 que se llevó a cabo por primera vez allá en la Ciudad de México. Y por supuesto, Puebla se trajo estupendos resultados. Estupendos resultados. Unas noticias que nos debe hacer sentir muy orgullosos como poblanos porque uno fue tema de los pueblos mágicos, por ejemplo. Chignahuapan, ¿no? Chignahuapan. Pero otro, Arturo, que yo sé que eres muy adicto a la comida. Sí. ¿Cómo no? El tema gastronómico. Sí. En Puebla. Es que la mejor gastronomía es la de Puebla. Sin duda. Veo usted. En el marco del tianguis turístico 2023, Puebla fue uno de los estados en destacar a nivel nacional, pues obtuvo la victoria en tres categorías de los premios Lo Mejor de México. Fue reconocido como Mejor Estado para disfrutar la gastronomía tradicional y contemporánea, Mejor Ruta Religiosa para admirar la expresión de la fe y Chignahuapan como el mejor pueblo mágico para una escapada inolvidable. La entidad se colocó a la cabeza con el mayor número de reconocimientos de este concurso que es organizado por una revista especializada en turismo y por la Secretaría del Ramo a nivel federal. En total, participó en ocho nominaciones y llegó como finalista a seis. La finalidad del concurso es destacar las cualidades, la belleza, la tradición y atractivos de los destinos turísticos en el país. Reportó para las noticias M Más, Ana Celia Lara. Pues muchas felicidades para todos nosotros como poblanos y vamos ahora con información sobre el Mercadito Solidario. Esto se llevó a cabo el día de hoy aquí en la capital poblana en el CIS específicamente en donde usted todavía mañana puede encontrar productos artesanales de todo tipo. Pero esta noche le presentamos en este espacio informativo la historia de una familia que realiza artesanía con los desechos del volcán Popocatépetl. Vea usted. El Popocatépetl es un volcán activo que no deja de sorprendernos. Además de las fumarolas y la ceniza, nos regala piedra volcánica la cual es procesada para elaborar artesanías y es benéfica para la salud en estos tiempos del COVID-19 de acuerdo con los propios artesanos. Y ahí tenemos personas que son discapacitadas de la tercera edad, entonces más que nada es llevar una economía más a nuestras comunidades. Alrededor de 74 familias de los municipios de San Nicolás de los Ranchos y Nealtican crearon una cooperativa dedicada a la extracción, producción, comercialización y exportación de artesanías elaboradas a base de esta piedra. Hay molcajetes, comales, tequileros y tienen pequeñas piedras para purificar el agua con minerales que ayudan a reforzar el organismo ante virus como el COVID-19. Cuando a nosotros nos dio COVID lo que hacen los pulmones es que se empezaron a ser más pequeños, por eso no jalamos oxígeno. Nosotros al tomar agua alcalina con las piedras lo que hace es oxigenar más nuestros pulmones y nos está ayudando y reforzando. Ella es participante del Mercadito Solidario, una estrategia de la Secretaría del Trabajo dirigida a mujeres con vocación empresarial con la intención de que tengan acceso a una vida digna. Participan 125 expositoras y expositores de 29 municipios de la entidad quienes ofrecerán hasta este jueves en la explanada del CIS de Angelópolis una gran variedad de artículos y productos que elaboran en sus comunidades. Por eso los apoyos hacia las mujeres juegan un papel muy importante en su incorporación al mundo productivo toda vez que son un impulso a la independencia y la participación directa en el desarrollo de su comunidad y en el desarrollo del Estado. Reportó para las noticias M+, Ana Celia Lara. Ahora le presentamos esta sensacional historia. A sus 26 años Omar Saldaña sueña con viajar a las estrellas pero antes necesita juntar 45 mil pesos para ir a Polonia donde la agencia espacial de los Estados Unidos, la NASA, realiza un proyecto de investigación para el que Omar fue seleccionado. Mientras tanto Omar recorre las calles de Puebla al Centro Histórico con su informe tratando de juntar una lana para cumplir su sueño. La historia de Antonio Morán. Como de los dos años empezó con el conocimiento de los dinosaurios y posteriormente fue acercándose a las estrellas y en la madrugada a dos, tres de la mañana se salía a ver la luna. Omar Saldaña tiene 26 años, es ingeniero mecatrónico por la Universidad Tecnológica de Puebla y podría convertirse en el primer astronauta de esa entidad. Estoy terminando mi maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. En el 2022, él y otros jóvenes ganaron el concurso internacional Air and Space en Alabama, Estados Unidos, con un mecanismo creado por ellos de trajes espaciales y cascos que abren y cierran a partir de la temperatura corporal. Esto los llevó a ser invitados a participar en el proyecto de investigación científica y médica Simulación de Misión Analógica en la Estación Espacial Lunares de Polonia el próximo 8 de abril. Somos cinco personas, dos mexicanos, un chico que se llama Gerardo que es de Guadalajara, otras chicas que es de Italia, Túnez y España. Vamos a estar 15 días en aislamiento total dentro de una base específicamente para misiones análogas simulando las condiciones que pueden estar los astronautas en un ambiente inhóspito como lo puede ser Marte. Para lograr este objetivo, Omar debe reunir más de 45 mil pesos, por lo que desde hace algunas semanas recorre parques, calles y plazas públicas de la capital poblana para recolectar fondos. A cambio de una cooperación, ofrece a las personas observar al sol a través de su telescopio. Queremos recibir apoyo de la misma sociedad poblana para poder realizar este sueño. También recorre algunas escuelas para platicar de ciencia con los niños y acercarlos a este tipo de experiencias. Hay niños que realmente no tienen esos recursos económicos y ahora se da la oportunidad para que vengan a nuestra institución. vamos a enlazarnos con mi compañero Franco Artegas allá en el Boulevard 5 de Mayo de la 14 Oriente. Fíjese que un registro dañado pues está poniendo en peligro a peatones y automovilistas. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Gracias, Arturo. Buenas noches para ti y para todo el auditorio. Nos encontramos en este momento desde la zona del Boulevard 5 de Mayo para ser específicos frente a la estación de ruta de San Francisco y es que en este lugar Arturo nos han reportado a través de la línea de WhatsApp al 22 29 30 84 37 dos problemas importantes que existen aquí en esta zona. Se trata primero que nada de este bache que se ha formado con el paso de los días con el paso de los meses mejor dicho y que también está generando daño a los neumáticos de los automovilistas que terminan cayendo en este lugar. Sin embargo, hay otro problema más grave que se encuentra en este sitio y hablamos de estas rejas de metal que están justo en este lugar solo a unos cuantos metros del primer bache que acabas de ver en pantalla. Esta reja que está completamente dañada, hundida y que ha generado incluso problemas ya a las personas que caminan por este lugar principalmente en altas horas de la noche donde no se ve y terminan cayendo aquí generándose lesiones. Justo aquí en el lugar Arturo se encuentra con nosotros el señor Misael quien pues en varias ocasiones han puesto aquí incluso trafitambos para señalizar a los automovilistas, a los peatones, acerca de esta situación. Buenas noches, platíquenos, ¿desde hace cuánto está este problema y qué es lo que han tenido que hacer para evitar accidentes? Pues ponerle un garrafón o una contraseña y este, pues ya se han ido dos, tres carros ahí, ya se reportó, ese ya tiene más tiempo. Oiga, ¿desde hace cuánto tiempo recuerda que está este problema aquí? Ese tiene como un mes y ese ya tiene tiempo. ¿Bastante tiempo? Sí, ese ya tiene tiempo, en tiempo de agua accidentes que salen ahí. Como ciudadano, ¿cuál sería la petición que le haría la autoridad? Pues que reparen porque sí, es este, eso es molesto para las personas que vienen acá a la iglesia y los papás de la escuela y personal que pasa y accidentes, ¿verdad? de evitar por accidentes. Bueno, muchas gracias. Pues ahí lo tienes Arturo, es parte de lo que está sucediendo justo aquí en la zona del Boulevard 5 de Mayo y lo que ves con imágenes de mi compañero Alfredo Santos, por lo que hacemos el llamado a la autoridad correspondiente para venir hasta este lugar y verificar la situación porque realmente se ha convertido ya en una trampa mortal para los peatones y también para los automovilistas que transitan en este punto. ¿Por qué nos han referido? Aquí ya se han ido dos carros, las personas se lesionan porque no ven este problema y eso también deriva de accidentes en la zona. Es la información que se lleve aquí justo en la zona del Boulevard 5 de Mayo. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas noches. Con AdCast lleva tu negocio a la televisión de forma fácil y rápida. Por solo 2,500, 2,500 pesos obtén 20 anuncios en el Canal 4 de Televisa Puebla. Más empresas como la tuya ya se están anunciando. Si quieres dar a conocer tu negocio en televisión, el momento es ahora. Escríbenos al WhatsApp que es 222-792-0690. La mayoría de las personas hemos tirado basura, me han dejado acceso de velocidad, invadido la ciclovía. Nos hemos metido en la fila, pero todos decimos que los valores son importantes. Para ti, ¿qué es valor? Continuamos. Aquí, desde hace tiempo, el maltrato animal ya es un delito. Esto amerita multa y en casos muy graves, incluso hasta cárcel. Sin embargo, hay gente que todavía no lo entiende o no lo quiere entender. Vea esa historia. El maltrato animal es un delito y también es castigado. En la capital poblana, un hombre fue sancionado con una multa de más de 8 mil pesos por ejercer descuido y maltrato a su mascota. Los hechos ocurrieron en la colonia Revolución Mexicana. Un juez le ordenó arresto domiciliario de 24 horas y la multa económica como resultado de las condiciones en las que mantenía a su mascota. Recibimos la denuncia de parte del Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla. Ellos reciben una denuncia ciudadana, realizan un procedimiento a efecto de verificar el cumplimiento de la normativa, tanto de la ley como del código reglamentario y se percatan que existen condiciones no muy buenas para el desarrollo del animalito. La unidad de bienestar animal emitió de primera instancia recomendaciones al propietario del perrito. Sin embargo, hizo caso omiso y creyó que podría burlar a la autoridad. Y él le impone una multa, bueno, le impuso un arresto domiciliario de 24 horas conmutable por una sanción a través de una multa. En UMAS fueron 80 UMAS que se traducen en 8.299 pesos. Cabe señalar que el municipio de Puebla ha turnado al juzgado cívico nueve expedientes por temas de maltrato animal de los cuales cinco han sido sancionados con una multa económica. Si usted es testigo de alguna situación como esta, alza la voz pues existen dependencias que protegen a estos seres indefensos. Estas denuncias anteriormente se hacían únicamente por escrito, ahora pueden descargar ese formato desde la página oficial de Puebla Capital, descargan el formato, lo llenan, lo pueden presentar en las oficinas de la 27 Oriente número 1 Colonia El Carmen o en Mirasoles número 14 de Colonia Bugambilias o bien enviarlo por correo electrónico. Para las noticias, en EMAX, Franco Arteaga. En otros temas, una niña de aproximadamente 10 años de edad resultó herida después de que la camioneta en la que viajaba chocó contra un camión de cerveza en la avenida de 18 de noviembre a la altura de la calle H. De acuerdo a testigos, la unidad de carga iba saliendo de una empresa pero se atravesó la avenida sin precaución. Acto seguido, una camioneta tipo pick-up la embistió a un costado provocando la volcadura. De inmediato, paraméricos de protección civil y de suma acudieron a atender a las personas lesionadas, entre ellas una menor de edad que tenía sangre en el rostro. Asimismo, personal de rescate urbano comenzó a realizar mitigación de riesgos ya que varios cartones de cerveza quedaron esparcidos por toda la vialidad. La avenida 18 de noviembre tuvo que ser cerrada en ambos sentidos para poder realizar las maniobras para el retiro del camión y la remoción de escombros. En exceso de velocidad y la falta de pericia habrían sido factores para que un automóvil compacto quedara llantas arriba. La volcadura se registró alrededor de las 7.30 de la mañana en la calzada Ignacio Zaragoza y la calle 2 Norte. El conductor perdió el control de la unidad, chocó contra un árbol y volcó su unidad. Hasta el lugar llegaron paramédicos quienes atendieron al tripulante que tenía una herida en la cabeza. Sin embargo, no necesitó traslado a un hospital. Personal de peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió para realizar las diligencias correspondientes y llevarse la unidad a un corralón. y vamos con más información. El día de hoy se llevó a cabo en el parque ecológico el canje de la tarjeta de bienestar esto para adultos mayores a quienes se les fue informando vía telefónica y mantienen una logística de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. Se dispusieron dos filas una exclusivamente para aquellos adultos mayores que tienen algún problema de movilidad es decir que requieren de silla de ruedas o andadera para desplazarse y otra fila para quienes dentro de las posibilidades son autosuficientes y de esta manera transcurrió el proceso de cambio para que reciban la pensión que les otorga el gobierno federal. Oye Leti esto de los golpes de calor de verdad que es algo muy serio mucha gente lo minimiza pero hay que tomarlo con toda seriedad. Sí, por supuesto porque las consecuencias de estas altas temperaturas que estamos viviendo que ya le comentábamos que son las más altas que se han registrado en la historia de Puebla pueden provocar incluso hasta desmayos. Así es vea usted esas recomendaciones. El cambio climático ha generado efectos nocivos al medio ambiente en especial durante la temporada de calor ahora que la temperatura se ha elevado en las noticias N+, le damos algunos consejos para no sufrir el denominado golpe de calor. Los factores de riesgo son temperatura y humedad elevados portar ropa oscura gruesa estar en sitios poco ventilados no beber suficientes líquidos también el sobrepeso la edad avanzada y padecimientos que dificulten la sudoración realizar actividades físicas intensas y estar en exposición directa a los rayos del sol el consumo de antihistamínicos diuréticos o antidepresivos para evitar el golpe de calor es recomendable no realizar exposición al sol procurar el uso de ropa ligera con gorra o sombrero al salir a la calle descansar en lugares frescos y a la sombra usar protector solar beber con frecuencia agua o electrolitos y evitar comida caliente y pesada algunos síntomas de golpe de calor son piel seca y caliente sudoración excesiva náuseas mareos dolor de cabeza pulso acelerado pérdida de conocimiento por favor cuide su salud y en especial la de los más vulnerables como los menores de edad y adultos mayores en caso de presentar algún síntoma de golpe de calor es importante acudir de inmediato con el médico y no autorrecetarse con imágenes de miguel sánchez reportó para las noticias en emas maribel espinoza tengan mucho cuidado y nos vamos lety nos despedimos nos esperamos mañana en punto de las 9 de la noche gracias buena noche que descanse gracias